bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo review dos ceros soy volko y después de mucho tiempo hoy volvemos a las pistas para revisar el notebook lenovo ideapath gaming 3 que nos enviaron nuestros amigos de lenovo y nvidia la primera impresión del notebook es que tiene un diseño elegante y sobrio pero que complementa perfecto el gaming de su nombre al ver el flujo de aire de las partes laterales y traseras del no este equipo cuenta con un procesador intel core i7 12700 h de 2.3 gigahertz dos memoria ram de 8 gigas que suman 16 gigas ddr4 de 3200 megahertz un scm vm de un terabyte micron resolución de la pantalla de 16 a 10 estamos hablando de 2560 x 1600 píxeles pantalla ips de 16 pulgadas que puede correr hasta 165 hertz una tarjeta de vídeo nvidia rtx 3060 laptop gpu de 6 gigas y este equipo pesa aproximadamente 2.600 gramos el teclado que tenemos en este caso es de distribución americana con retroiluminación rgb donde a través del software de lenovo se pueden fácilmente modificar los colores por sector el estilo e intensidad de iluminación adicionalmente tenemos una webcam de 1080 píxeles que tiene el seguro de privacidad incorporado hablando de las entradas tenemos en el lado lateral izquierdo un osb 3.2 de primera generación la entrada para audífonos y micrófonos en un solo puerto jack de 3.5 milímetros en el lado derecho del equipo nos encontramos otro usb de 3.2 de primera generación y en la parte posterior del equipo contamos con una entrada hdmi que soporta hasta 4k a 30 hertz un rj 45 una entrada usb cd 3.2 de segunda generación que puede soportar transferencia de datos entrega de energía 3.0 y en este caso de modelo particular con una 3060 entrega una salida a display port 1.4 ya conocidas las características generales de este equipo procederemos a realizar la revisión interna después de remover los tornillos que protegen el equipo nos damos cuenta de forma inmediata que tenemos dos adhesivos térmicos que nos ayudan a mantener la temperatura de nuestro ssd y nuestras ramas como observación general también podemos ver el flujo del sistema de enfriamiento que está directamente relacionada con la ubicación del procesador y la tarjeta de vídeo permitiendo mantener a buena temperatura los dos componentes fundamentales para el objetivo de este equipo sistema que por lo demás está apoyado por dos ventiladores flower en cada extremo podemos ver también el espacio donde están protegidas nuestras memorias ram apoyadas por el adhesivo térmico que les comentábamos ya adentrándonos más al detalle encontramos dos memorias ram para sumar las 16 gigas de este equipo de la marca sk hynix donde además desaprovechados de mostrar lo fácil de montar y desmontar volviendo al plano general vemos el espacio que utiliza la batería del equipo que tiene una capacidad de 4 mil 623 miliamperes con carga rápida y tiene un consumo de 71 watts hora después de revisar todas las especificaciones técnicas decidimos hacer unas pruebas la primera la más práctica es ver cuánto rendimiento nos da en shadow of the top rider con la configuración más alta la primera prueba fue usando la resolución nativa 2560 x 1600 px y con rtx dlss seteado en calidad y la segunda fue sin rtx dlss al final nos dio un resultado de 67 fps y 66 fps promedio respectivamente también probamos con 3d mark específicamente con time spy el cual nos dio un resultado positivo para aquellos que jugamos casualmente y también tenemos considerado cuál es el uso que se le dará a este equipo el puntaje que obtuvimos fue de 6558 en gpu y 7290 en cpu lo que en términos prácticos significaría jugar battlefield 5 en 2k a 60 fps o más lo pusimos a prueba con fire strike stream obteniendo un puntaje combinado de 3890 que en la práctica significaría jugar battlefield 5 en 2k a 60 fps o más lo siguiente fue la ssd un m2 nvme 2210 de tercera generación de un terabyte marca micro donde tuvimos resultados muy buenos cumpliendo con una mayor velocidad de escritura y de lectura según lo que nos indica el fabricante por último pero la medición más sorprendente fue cuando pusimos a prueba el procesador con cinebench r23 lo cual nos dio un excelente puntaje de 14 mil 623 puntos casi alcanzando el puntaje de un thread ripper 1950 x que es un procesador bastante potente dentro de las funciones que tenemos de nvidia con la rtx 3060 podemos utilizar el software nvidia broadcast en el cual permite acceder a funciones súper útiles para reuniones o presentaciones digitales operación a 22 min. y por ejemplo tenemos eliminadores de ruidos el cual probamos de esta forma aló 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 sí aló aló sí De hecho, la locución de este video fue utilizando la función de eliminador de ruido de NVIDIA Y por otra parte tenemos el contacto visual, que es una nueva función en beta de NVIDIA, que hace lo siguiente Bueno, aquí tengo puesta mi cámara Logitech BRIO y nos vamos a la parte donde dice contacto visual beta, que es una nueva función que sacó NVIDIA Y como ustedes pueden ver, mis ojos siempre han estado mirando lo que yo estoy viendo en la pantalla Pero si yo activo esta opción, sigo mirando el mismo sector y pareciera que estuviese viendo la cámara Y el efecto que logra el realismo de esta aplicación es bastante impactante e interesante Y muy entretenido, en verdad, para poder grabar cosas, etc. En resumidas cuentas, este equipo es muy versátil, por supuesto que nos va a servir para trabajo y estudio Aunque sea de tipo digital como diseñado gráfico, trabajo audiovisual, etc. También nos permite tener un equipo lo suficientemente potente para poder grabar contenido, editarlo y almacenarlo en el mismo notebook Además de poder utilizarlo para poder jugar una gran cantidad de títulos vigentes y juegos online ¿Qué te pareció este equipo? Déjanos tus comentarios o preguntas más abajo y las estaremos respondiendo para aclarar tus dudas Y recuerda que lo viste en oceros.com